Hola y bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada a youtube y en esta ocasión analizaremos detalladamente la fase folicular del ciclo menstrual, proceso que tiene como función la formación y la liberación del óvulo y la preparación del endometrio que recubre el interior del útero para alojar y desarrollar al embrión en caso de darse la fecundación así que dicho esto comencemos sabemos que los óvulos de una hembra se desarrollan dentro de los ovarios y a medida que se desarrollan se liberan hormonas sexuales femeninas de los ovarios estas hormonas son específicamente el estrógeno la progesterona y la inhibina pero te preguntarás ¿por qué sucede esto? ¿qué hacen exactamente estas hormonas en el cuerpo de una mujer y por qué cambian sus niveles? pues bien a continuación analizaremos un gráfico conocido como el gráfico del ciclo ovárico que es muy útil para comprender y visualizar lo que está sucediendo exactamente en el organismo femenino durante cada ciclo menstrual o reproductivo dividiremos el ciclo en dos fases principales la fase folicular y la fase lútea etapas que analizaremos en detalle el eje x que se muestra en el gráfico con color azul es el tiempo de todo el ciclo menstrual el cual dura 28 días por lo tanto el día 28 es el mismo día que el día 0 es decir una vez que llega el día 28 de un ciclo estás en el día 0 del siguiente ciclo la ovulación ocurre aquí en el día 14 del ciclo en el eje y del gráfico tenemos cuatro eventos que ocurren al mismo tiempo en el organismo y la razón por la que ocurren al mismo tiempo es porque se relacionan veamos de qué manera en la parte superior del gráfico podemos observar los niveles de hormonas gonadotrópicas la hormona folículo estimulante o fsh y la hormona luteinizante o lh estas hormonas se liberan de la hipófisis anterior en el cerebro y afectan el desarrollo de los folículos en el ciclo ovárico de hecho miraremos el ciclo ovárico justo aquí debajo y a medida que se van desarrollando los folículos estos provocan la liberación de hormonas sexuales de los ovarios como el estrógeno la progesterona y la inhibina por último tenemos las etapas del ciclo uterino que son la menstruación donde se desprende el endometrio o las paredes del útero la fase proliferativa donde una nueva capa de endometrio crece o se prolifera y por último la fase secretoria donde el endometrio se prepara para recibir a un óvulo fertilizado inclusive si no hay fertilización del óvulo el endometrio se prepara por si acaso estas tres etapas del ciclo uterino están influenciadas por las hormonas sexuales liberadas de los ovarios por ahora veremos la primera mitad del gráfico es decir la fase folicular del ciclo menstrual entonces en el día 0 la hipófisis anterior libera un poco de folículo estimulante o FSH y luteinizante o LH y puedes ver esos niveles de referencia aquí como habíamos mencionado la hormona FSH estimula el crecimiento del folículo el cual crece a medida que pasan los días y mientras crece también lo hacen las células que lo componen llamadas células de la granulosa que se representan en el gráfico con color púrpura estas células de la granulosa cumplen con la función de liberar estrógeno aumentando sus niveles en la sangre a medida que crece el folículo aparte de las células de la granulosa el folículo está rodeado por unas células llamadas células de la teca o células tecales que se representan en el gráfico con color amarillo la hormona LH estimula a estas células de la teca a producir otra hormona conocida como androstenediona de hecho esta hormona tiene una estructura molecular muy similar al estrógeno por lo que resulta muy fácil transformarla en estrógeno real gracias a la acción de las células de la granulosa debido a esto podemos apreciar en el gráfico que los niveles de estrógeno aumentan significativamente a medida que crecen los folículos este aumento de estrógeno provoca la formación de una nueva capa de endometrio en el útero en una etapa conocida como fase proliferativa que se da del día 7 al día 14 del ciclo porque una semana antes es decir del día 0 al 7 ocurrió la menstruación donde se desprendió el viejo endometrio desde este punto en adelante comienzan a ocurrir eventos muy interesantes el hipotálamo y la hipófisis anterior en el cerebro comienzan a sentir que los niveles de estrógeno en la sangre son muy altos así que disminuyen la cantidad de FSH y LH en el gráfico se pueden apreciar cómo disminuyen esos niveles justo aquí y esto tiene mucho sentido porque el objetivo de liberar FSH y LH en primer lugar era provocar el desarrollo de los folículos y estos folículos a su vez producir estrógeno así que cuando el cerebro detecta mucho estrógeno debe significar que los folículos se están desarrollando por lo cual no tiene sentido seguir liberando tanta FSH y LH en este punto las células de la granulosa comienzan a producir dos hormonas más la progesterona y la inhibina la función de la progesterona la analizaremos en detalle durante la fase lútea por ahora nos concentraremos en la inhibina cuya función como su mismo nombre lo dice es inhibir o detener la liberación de la FSH de la hipófisis anterior entonces podemos ver aquí cómo la inhibina comienza a aumentar su nivel y la FSH comienza a disminuir podrías pensar que ese es el final de las cosas interesantes de este maravilloso ciclo pero no es así se vuelve aún más interesante recuerdas cuando dijimos que si el cerebro detecta que el nivel de estrógeno en la sangre comienza a aumentar se detiene la producción de FSH y LH pues bien resulta que si el estrógeno alcanza un nivel extremadamente alto como aquí provoca el efecto contrario es decir estimula a nuestro cerebro a liberar más FSH y más LH es una especie de evento que suena paradójico sin embargo en el gráfico se puede apreciar una alta liberación de LH y no de FSH entonces por qué ocurre esto recordemos que las células de la granulosa del folículo liberan inhibina que a su vez reduce la producción de FSH de la hipófisis anterior sin afectar la cantidad de LH que se libera por tal motivo el efecto neto es una gran liberación de LH en un evento conocido como oleada luteal esta gran cantidad de LH que se libera más la cantidad todavía razonablemente alta de FSH impulsan el desarrollo del folículo hasta su paso final la ovulación y puede verse al folículo reventarse como si fuera un huevo y dejar salir al óvulo en el día 14 de este grandioso ciclo muy bien amigos esto ha sido todo por hoy y no te pierdas la segunda parte de esta interesante temática en la cual analizaremos detalladamente la fase lutea del ciclo menstrual y no se te olvide suscríbete comenta activa la campanita y da like hasta la próxima